Segunda característica. Ustedes compararon un templo clásico griego con una iglesia ortodoxa griega y vieron, lo primero que salta a la vista es el exterior pobre, pesado. No es la armonía de un templo griego clásico, ¿no es cierto? Hay una idea de rudimentario, de pobreza, de tosquedad. Muchas veces las iglesias bizantinas, como ustedes pueden apreciar en este caso, utilizan piedras que se tomaron a otros edificios. Es decir, reciclan material. Es decir, por afuera tienen un exterior modesto, pobre. Hay quienes dicen que tiene mucho que ver también con una base filosófica o teológica, la modestia que tenemos que expresar en nuestra apariencia, en nuestra vida exterior. Exterior, ¿no? Entonces, justamente esa es una característica muy notoria, o el ladrillo a la vista sin revocar van a encontrar. Exterior, pobre, pesado, modesto. Que con el correr de los siglos se transformó en una estética, que ustedes hoy día van a encontrar, también arquitectura contemporánea, que ve como una virtud, lo que en otra época tal vez se veía como algo rudimentario. También vamos a ver en localidades donde a lo mejor no hay mármol, no hay piedra, se va a usar el ladrillo. Pero hay un gusto estético a lo largo de los siglos, que ustedes van a ver a posteriori. Pero lo que les quiero cerrar ahora, ¿cuál era la primera característica de la arquitectura bizantina? La centralidad del espacio, ¿no? Ya sea de cruz griego, autogonal o circular. Acuérdense, cuando vayan a una iglesia ortodoxa en Rusia, en Grecia o acá en Buenos Aires, les va a llamar la atención esa centralidad. La segunda característica es que el exterior es pobre, pesado, modesto. ¿No? Y que van a ver que este exterior pobre y pesado, ¿no? Contrasta fuertemente con el interior, que es la tercera característica que vamos a ver ahora, que mientras que el exterior es pobre y pesado, el interior es rico y decorado. Volviendo a la metáfora que les dije antes, que nuestra apariencia como buenos cristianos debe ser modesta, humilde, porque la riqueza debiera ser interior, espiritual. También, de algún modo, está esa metáfora, ¿no? Como en las iglesias bizantinas, o luego van a ser las ortodoxas. En el templo griego clásico, ustedes pudieron apreciar que era al revés, que era lo que importaba de la apariencia exterior, porque adentro no era para ser visitada. Pero en las iglesias bizantinas, justamente, lo más importante es el espacio interior para reunirse, para celebrar lo que ustedes ya saben, la última cena, la misa, ¿no es cierto? Entonces, este es de fuerte contraste, acá les quise mostrar el interior rico y decorado de Santa Sofía, pero ustedes lo van a ver en todas las iglesias bizantinas o luego ortodoxas. En este caso, una iglesia bizantina que está en el sur de Italia, en este caso la iglesia ortodoxa rusa, que está acá en nuestra ciudad, en el Parque Lesama. Es cierto que la arquitectura rusa es una derivación, ¿no?, de la bizantina. No es exactamente igual porque hubo siglos de evolución, pero sí van a respetar algunas características de la tradición bizantina. El espacio central, la riqueza decorativa del interior. Entonces, vamos con, hasta ahora, tres características de la arquitectura bizantina. Primera de ellas, la centralidad del espacio. Segundo, el exterior, pobre, rudimentario, a veces pesado. La tercera característica, la riqueza, muy bien, el interior decorado. Por lo general, mosaicos laminados en oro. Imagínense lo que significa para un hombre de la antigüedad tardía o de la edad media entrar a una iglesia cuando no había otros medios audiovisuales, ni había electricidad, ni había neón, ni había LEDs, ni había plasmas, ni había LCD, lo único que había era iluminación a candil de noche y de día a la luz natural. Entraban a una iglesia y veían resplandecer el interior con mosaico laminado en oro o policromía de todo tipo. Entonces, esta es otra de las características de la arquitectura bizantina que todavía hoy las iglesias ortodoxas toman como herencia. Gracias por ver el video.